Hey Watapex gente, ¿cómo están? Hoy les traigo el top de los personajes más poderosos de Shinoverse 2. Estos personajes están sumamente desbalanceados y suelen llevárselos mucho en multijugador, sin embargo en misiones estos personajes no son tan útiles, aclaro esto por si piensan usarlos como compañeros de misión, ya que este top está más enfocado en multijugador. Bueno, aclarado esto, comencemos. Bardock en su versión final Bardock es un personaje con muy buenos combos y con habilidades sumamente poderosas, aún así en la mayoría de versiones está balanceado y es fácil pelear contra él, pero su versión final es otra historia. Aquí puede transformarse hasta Super Saiyan 3, lo cual potencia mucho sus ataques. Ahora hay que sumarle que tiene un combo el cual sí o sí siempre va a acertar y su habilidad definitiva se puede ejecutar a la perfección con dicho combo, prácticamente una sentencia de muerte. Zamas fusionado Aquí ya empezamos con los personajes manchados. No sé en qué estaban pensando los desarrolladores cuando pusieron que el ataque fuerte de Zamas fuera de ráfaga de aquí, y menos cuando pusieron que pueda realizar un combo con dicho ataque. Tienes que pelear en cada instante cara a cara con él, por un momento que te apartes comenzará a spamear su ataque fuerte y no podrás acercarte nunca, y si cometes la estupidez de bajar la guardia, él te realizará un combo junto con su habilidad definitiva, la cual es una de las que más daño hacen y también de las que más fácil se aciertan. Hit despierto Hit se ha convertido rápidamente en uno de mis personajes favoritos en Dragon Ball, pero lo que le hicieron en Shinobers fue enfermizo. Ni una milésima de segundo se tarda en girar para contraatacar, es imposible tener una pelea justa contra Hit. Su combo básico hace mucho daño y es sumamente fácil de ejecutar, además de que con este puede romper la defensa y esto sumado a su ataque definitivo es una muerte 100% segura. Goku Super Saiyan Blue en su fase final Aunque en realidad cualquier fase de Goku Super Saiyan Blue está rotísima, pongo la fase final porque tiene el Kaioken que multiplica el daño bestialmente y hace que tengas resistencia infinita. Esto le baja la vida a largo plazo a Goku, pero no importa con tejidas en una milésima de segundo y cada uno de sus ataques especiales te bajan un cuarto de barra de vida al oponente. He de admitir que Hit es más rápido y hasta cierto punto fuerte que Goku, pero las habilidades a distancia de Goku le dan el segundo puesto. Irónicamente al que le han estado partiendo su madre todo el video se queda aquí, Trunks es sin duda el personaje más poderoso del juego. ¿Por qué? Por el simple hecho de que su agarre te deja paralizado en el aire. Esto en mapas amplios no afecta, pero en los pequeños como en los torneos es un verdadero dolor de cabeza, ya que te deja sin poder moverte en el aire y ni tu habilidad de vacío te servirá. Ahí lo único que puedes hacer es esperar a que cometa un error para poder contraatacar, pero cada error que comete acierta 10 agarras y es imposible lidiar con ellos. Esto en cada una de sus versiones excepto en la versión de niño. Espero este video les haya servido y ya saben, si ven un Trunks en multijugador tengan cuidado con él. Sin más soy Rascali y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!